Música Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Caravana del Boy TV. Aquí estamos comenzando la edición número 23, luego de lo que fue el empate contra Deportivo Español por 1 a 1, en donde el campo de juego era un arenero de plaza. ¿Cómo le va, Seavisúa? ¿Cómo anda? Un gusto, todo bien. ¿Todo bien? ¿Feliz? ¿Contento? Siempre. ¿Gritó el golet de ellas? Sí, se escuchó. Nosotros estábamos ahí abajo. Usted por radio y nosotros por el Facebook Live de La Caravana, ya lo vamos a estar hablando. Por todos lados. Por todos lados. ¿Cómo anda? El señor que se fue custodiado, estaba escondido dentro del campo de juego y se fue custodiado por la policía porque en donde no tiene que estar el señor está. Pero bueno, cerca del banco de Pablo de Munner fue Pate. ¿Cómo lo viste a Pablo de Munner? Ya vamos a hablar del partido, pero ¿cómo lo viste al técnico en este partido? Y yo lo vi bastante nervioso, sobre todo en los primeros minutos del partido. Más que nada por el tema del campo de juego también, el gobierno contra la pelota. Me pareció que lo vi bastante nervioso, dando muchas indicaciones, sobre todo en los jugadores que tenía más a quita, a guerra, en un momento cuando se tiraba más que nada por izquierda. Lo vi bastante nervioso. Un campo de juego que, insisto, era todo de arena. La verdad que teníamos el castrillo, faltaba el agua. Y le quedé con mucha bronca con el ingreso de arena Espeche. ¿Con bronca por qué? Un barco. Un barco fuerte. Un barco fuerte. Un barco fuerte. Yo pensé que cuando entraba Espeche, en el segundo tiempo que ingresó, Old Boys iba a ganar el partido. Con su habilidad, con su velocidad, porque el rival es inferior, pero igual, igualmente hizo las cosas bien en España, me parece, como para molestar a un equipo superior como lo hizo el Boy. Para Boy salir de defensa, no solo de Alan Espeche, sino de salir de defensa del equipo. Entonces podías jugar ahí. Esos terrenos son para defenderte. Son para defenderte. Algo no da ningún campo de juego fue a defenderse. Es más, ¿no te pareció raro que hayas jugado guerra al principio del partido con un campo de juego como estaba? Pero la idea Pablo de Gunnar la va a mantener. No, obviamente la mantiene, pero a mi me pareció muy raro que hayas jugado de esa manera, teniendo en cuenta que el estado de campo de juego, a mi entender, estuvo peor que la vez que jugado contra Fénix. Lo que era barro contra Fénix, hoy en la arena. Porque dentro de todo si era barro, mal o bien, es quizás un poco más manejable. Es más, cuando tengo la oportunidad, seguramente un Instagram lo vamos a poder compartir, ver cómo está el campo de juego, los jugadores mismos se decían, bueno, pero no tengo aguja para jugar hoy en la cacha. Sinceramente está bastante complicado. Un primer tiempo donde Algoix quizás fue un poco mejor que Espanyol, un segundo tiempo donde me da la sensación de que aburrieron, ninguno de los al menos pudo hacer su juego. Espanyol se defendió, se aferró hace uno a uno. Lo cierto es que para mi el punto vale. Porque otra vez arrancaste perdiendo, lo pudiste empatar, teniendo en cuenta que si ganabas, quizás llegabas a la punta. Pero bueno, el próximo partido va a ser frente a Riestra. A ver, no vas a ganar todos los partidos. Hay una realidad, no vas a ganar todos los partidos. Obviamente tenés en cuenta algo. También Espanyol, si bien venía a Bungar a la tarde de posiciones, cambiaba de técnico, debutaba con un nuevo técnico, y eso al jugador también le pesa. Decía, bueno, me tengo que empezar a mostrar, tengo que jugar de otra manera, ganarme la confianza, ganarme la claridad. Y bueno, obviamente Algoix es un grande de la categoría y los jugadores, y los equipos juegan diferente cuando juegan a Bungar 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 a Bungar. Es positivo que Tellas, el 9 del equipo, siga marcando, y quizá uno esperaba que entre Lucas Vera como primer cambio, como lo hizo en Ezeiza. También uno sorprendió con el ingreso de Gernard como titular, pero bueno, son pruebas que realizó el técnico. El jugador ha visto hoy en la semana, como dice Pablo de Muna. Seguramente, ¿no? En el día a día, pero me parece que sí, cuando no se puede ganar, sumar, y más de visitante, algo que en el último tiempo del coifa, más que nada en la VN siempre le contaba de visitante. Yo en el podio siempre, perdón, el podio siempre lo pongo a 6. Si. Yo voy al tercero o cuarto, tercero o cuarto lo voy podiendo. Me parece que bajó demasiado en este partido. Si, pero el tipo entrega constante, no juega nunca la posición que tiene que jugar, eso. Me parece que es un jugador siempre destacado. Muy bien. Queremos agradecer a todos los que se previeron en la transmisión del Facebook Live. Es una nueva plataforma donde también vamos a estar transmitiendo para llegarles a ustedes. Otra forma de vivir y de sentir el partido. Estuvimos ahí con Ezequiel Biondo, que estuvo acompañando en los comentarios. Queremos agradecer a nuestro compañero y amigo, Hernán Sander, que estuvo ahí con la cámara. Es complicado también llevar, mover el trípode. Uno dice, es fácil, pero no, la verdad que no es fácil, hay que estar concentrado. Difícil poner el trípode. Sí. Y arriba lo teníamos al relator, que me gritó, nosotros con eso lo teníamos. No, arriba del trípode no. En la cabina. En la cabina. En la cabina. Estaba el señor, me gritó el gol en los oídos. Pero bueno, por suerte no pudo empatarlo. Insisto, quizás el hincha va a querer ganar todos los partidos, no importa quién esté enfrente. Pero hoy, por cómo está la tabla de posiciones, no perder, habiendo empezado uno a cero abajo, me parece importante. ¿Sabes por dónde viene un poquito más la broca? Quizás había perdido Riestra en una oportunidad muy buena para igualarse. Pero ahora lo vas a enfrentar a Riestra. Teniendo en cuenta que lo tenías que enfrentar. Ahora lo vas a enfrentar a Riestra. Ahora lo vamos a enfrentar. En el próximo bloque vamos a tener un invitado de lujo. Un invitado de lujo. Alguien que estábamos esperando, que le insistimos. Me gustaría decir lo que la profesión me dice. No lo digas. No lo digas para dejar ahí la sorpresa. Los invito a vivir el segundo bloque con un gran invitado, con un jugador de Albois. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Continuamos en caravana Albois TV. Y en este segundo bloque nos damos el lujo de tener un invitado de lujo. El señor Rengo Díaz. Rengo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Bueno, recién hablamos de lo que fue el empate frente a español uno a uno. Todo lo que fue ese desarrollo, el campo de juego malo. Que se pudo rescatar un punto, otra vez empezando perdiendo. Pero bueno, vos tuviste la oportunidad de estar en la cancha. ¿Qué análisis hacés en ese empate? Bueno, creo que es positivo. Creo que en el mejor momento nuestro nos convierte en gol. Creo que hay una consecuencia de errores donde por ahí creo que nos desbordan muy fácil. Y después, bueno, después Puche no tiene nada que hacer porque está tapado. Pero creo que el balance es positivo. Creo que el equipo estuvo a la altura. Hizo un gran primer tiempo. Creo que en el primer tiempo podíamos haber marcado la diferencia. Y después en el segundo tiempo creo que ellos se acoplaron bien atrás. Hizo más difícil. Y bueno, como bien decías vos, el campo de juego no ayuda en nada. Por cómo jugamos nosotros, por la idea, la forma. La verdad que obviamente estos tipos de campo nos complica. Pero creo que el equipo fue superior. Merecimos un poco más en el primer tiempo. Y después en el segundo tiempo creo que estuvo de más. Fue parejo y no tuvimos situaciones como salvo una de cabeza. Después no pudimos encontrar el funcionamiento y el juego y se hizo más difícil. Es una frase hecha, pero cuando se arranca perdiendo, como pasó frente a Español, lo importante es no dejar puntos, imagino, que es lo que hagan ustedes. Ahora, han sacado 21 puntos de 30. Están entre los primeros puestos. ¿Se imaginaban este presente cuando comenzaron la pretemporada? La verdad que por ahí no, por el recambio que había y por la juventud que hay. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, que iba a ser difícil. Porque prácticamente es un equipo renovado, nuevo, de muchos juveniles del club. Y bueno, este club te exige. Y después del momento que vivió el club, ¿no? Pero estamos bien. Se formó un gran grupo. Los resultados también nos acompañan para seguir creciendo como equipo, como grupo. Y sí, creo que lo importante en esta categoría es hacernos fuerte local. Donde si nosotros marcamos la diferencia ahí, no tengo duda que vamos a estar perdiendo el campeonato. Hablando de la idea que tiene Pablo de Müller, de jugar la pelota por el piso. La cancha de Español. Ya fueron dos fechas que jugó el bolso ahí, contra Fénix y ahora de local haciendo Español. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma. Pelota por el piso, por manera que esté en malas condiciones. Y ahora me ocupa, porque la aposta tuya la toma Padrilo Sánchez. ¿Cómo lo ves en el rol de conductor a él? Sí, bueno, la idea que tiene Pablo de Grupo Técnico es siempre tratar de jugar por abajo, de insistir, de ser protagonista. Y después, obviamente, no tenemos que adaptar a la categoría, a lo que es. Si hay que luchar, tenemos que luchar. Pero siempre pensando en tratar de jugar, de intentar, de nunca renunciar a eso. Y bueno, lamentablemente, con lo que me sucedió, es lógico que nosotros apostamos mucho al Pato por las condiciones y por cómo juega, ¿no? Creo que para el Pato es muy importante. Es un juego donde si él está bien, podemos marcar la diferencia. Y bueno, creo que Pato está haciendo un gran campeonato, está haciendo bien las cosas. Y bueno, me pone contento por él porque es muy importante para el equipo. ¿Vos lo conocías, alguno del equipo? ¿Lo habías visto antes en Central Córdoba? Sí, lo había visto poco por un amigo, me había hablado muy bien de él. Y bueno, a la hora de tenerlo de compañero, la verdad que tiene un potencial muy grande, unas condiciones enormes y bueno, está a la vista porque está haciendo un gran campeonato, está jugando muy bien y nosotros necesitamos mucho de él. Te pregunto porque, a lo vez cuando los hinchan más que nada, cuando empiezan a traer jugadores nuevos, vino Celi, vino Tellas, vino Pucheta, vino Vélez García, quizás jugadores que, salvo Walter, jugadores que no eran muy conocidos y lo están pensando en experimentar ahora. Cuando llegaste vos, hubo mucha expectativa, vino un jugador de edad, como 37 años, de mucha experiencia también, pero que habías, quizás rara vez, habías jugado mucho en Mordón. Ahora que ya tenés 6 partidos en el Bois, bueno, lamentablemente pasó la elección, pero ¿cómo viste del clima con el hincha? No, tranquilo, yo ya con mi experiencia y todo lo tomo tranquilo, sé que es lógico, por ahí, la llegada mía, por ahí muchos me miraban de reojo, pensaban, ya está grande, pero bueno, estaba tranquilo porque había hecho un gran año en Mordón, cuando te fientas el jugador que jugó más minutos, entonces, en lo personal estaba tranquilo, y siempre hay que demostrar, creo que elegí Uruguay porque creo que era un club que te exige, que para mí era un desafío grande, así que lo tomé con tranquilidad y después a mis compañeros, es lógico, ¿no?, que la gente por ahí, de no venir de un club tan importante o te miran de reojo, pero creo que tienen unas condiciones grandes y están creciendo y por algo están acá y por algo lo vienen demostrando en los clubes anteriores, y creo que lo están demostrando acá y eso es bueno. Bueno, recién mencionabas a Pablo de Muno, ¿te sorprendió? Un técnico joven que venía a hacer una experiencia en Independiente de Rivadavia. Bueno, a Pablo le hemos compartido en selección subente por un poquito de tiempo, ¿no?, lo conocía de día a Pablo, y después, bueno, por amigos en común, sé de cómo trabajaba Pablo, de la forma que lo hacía Independiente, porque también me ha tocado la oportunidad de estar ahí, de tener amigos y todo, así que estaba al tanto, y bueno, después cuando me llamó y todo, la idea y la forma, obviamente, que también ayudó para que yo esté acá. Se lo tratan hoy en día los técnicos de ahora, de obsesivo y trabajan mucho, por lo que uno puede averiguar o observar a veces, Pablo es muy puntilloso, quieren que, como decíamos recién, morir con la idea. Es cierto que ha declarado él que cuando no se pueda se va a lamentar, pero yo quiero la pelota al piso, y también ha declarado que hizo un equipo en base a vos, hoy vos no estás, pero se la va rebuscando. Para un jugador, y me gustaría saber esto, no saber el equipo hasta antes del partido, ¿es complicado? ¿lo manejan? Sí, lógico que, obviamente, queremos saber, ¿no? Hay alguno que ya sabe, hay alguno que ya sabe, pero quizás... Yo creo que sí, porque más o menos va hablando con cada uno, lo que tiene Pablo, que sí, obviamente, que trabaja, que exige, que es un técnico que apuesta también al día a día, no se casa con ningún jugador, que anda bien en la semana y está para jugar, él lo pone, por eso apuesta al día a día. Entonces, a veces, sobre la marcha o sobre el final decide el equipo, ¿no? La primera fecha por ahí estaba más claro el equipo, lógico, pero bueno, a medida que fueron pasando los partidos, también analiza al rival y va platicando sobre eso en la semana, pero bueno, fundamentalmente apuesta a lo que hagamos nosotros y, como decía antes, al día a día, que está bien en la semana, no importa los nombres, él lo pone y no se casa con ningún jugador. Y hoy, como espectador, mirando a la tribuna, ¿qué es lo que más te gusta del equipo y qué es lo que, en privado con tus compañeros, o sea, che, acá, aquí estamos atentos, ¿qué es lo que vos ves hoy en día, desde afuera? Cómo encargan los partidos, el equipo, la actitud, la entrega, eso creo que no lo hemos negociado ningún partido y la rebeldía que por ahí tiene cuando nos convierten, creo que el equipo ahí muestra carácter y eso creo que es muy bueno. Y después creo que es positivo, ¿no? Obviamente que yo lo vivo de afuera con mucha ansiedad, es diferente, lo vivo con mucho nerviosismo, pero estoy tranquilo porque tenemos un gran grupo, están todos comprometidos con la causa y más allá de quien juegue, todos ponen lo mejor de cada uno en pos del equipo y eso creo que es muy bueno. Y bueno, confío, confío en cada uno de mis compañeros que van a dejar todo y más allá del resultado. Creo que salvo el primer tiempo con Talleres, después de lo que no hemos sido superados por ningún rival y creo que hemos merecido más en algunos partidos también y no se pudo ganar. Hablaste mucho del grupo Rengo y hay muchos pibes jóvenes. Es más, Algo estuvo en un momento dos partidos con la defensa completamente de juveniles. Entonces, ¿cómo manejan ustedes que son los más grandes en el grupo? Tratar de, bueno, de hablar, de llevarlo de a poco, ¿no? Obviamente que el jugador de hoy en día es más complicado, más difícil, ¿no? Porque se puede llegar a marear con todas las cosas que por ahí le llegan o ser tan joven, ya tener representantes o hay cosas que lo pueden llegar a marear. Entonces, tratar de que no pierda la humildad, de que no pierda eso y, bueno, estar encima. Creo que hemos tenido varias reuniones positivas como para llevar el grupo adelante, ¿no? Y saber que si tienen los pies sobre la tierra y sabiendo la responsabilidad, ¿no? Y lo que te forma como equipo un club y estamos representando un club importante, entonces tenemos que tener eso en claro. Y, bueno, porque después las condiciones creo que las tiene todo lo que está en el plantel. Me ha sorprendido, ¿no? Cada jugador que hay en el club porque tiene unas condiciones enormes y si a eso le agregan humildad, trabajo y los pies sobre la tierra, creo que van a crecer rápidamente y tiene un futuro enorme. Te pregunto puntualmente por Ana, por Ana en la despeche. Porque cuando hablamos con Pablo, dijo que lo veía como oído, por el tema justamente de los representantes, sus salidas, sus firmamos, firmamos el contrato. Te acercaste a hablar con él, hablaste también del representante. ¿Pudieron hablar directamente de eso? Sí, sí, con Ana, bueno, he hablado también el día que firmó el contrato, ¿no? Es lógico que lo lleva a confundirse un poco, ¿no? El tema de un contrato, de no firmar, o que si se lo llevan, o que no se lo llevan. De los lugares que se manejan, a ver. Y quizás que no son las reales. Pero no, creo que él desde que firmó está más tranquilo, es muy importante para nosotros. Él lo sabe, tiene unas condiciones enormes, ha hecho muy buenos partidos, necesitamos de él. Y lo único que él tiene que hacer es entrar y demostrar todo su juego, que después todo le va a llegar a su debido tiempo. Y tiene que estar tranquilo. Así que, bueno, creo que Alan estuvo un poco confundido con ese tema y estuvo un poco mareado. Pero ya creo que con el contrato firmado y todo, y con las charlas que ha tenido, tanto seguramente con el entrenador las debe tener y todo, eso le vino muy bien. Y, bueno, esperemos que siga creciendo y siga mostrando todos los juegos que tiene. Bueno, Renko, ¿y cómo fue tu llegada al Bois? Atrás de Pablo, ¿te acercó a alguien? Bueno, mi llegada fue por mi representante, los cuales sabían que tenía un inconveniente en Boró, ¿no? Y, bueno, después el Bocha también, el Bocha Valeri insistió mucho en que venga y después, bueno, cuando yo me pude vincular de Morón, ahí me llamó Pablo y, bueno, también fue un poco de todo para que tome la decisión de venir acá. ¿Tiene que ver a Morón o ya? No, no, ya está. O sea, jugador libre, digamos, jugador a dos contratos por un año. Sí, por un año. Perfecto. ¿Tuviste algo en Chile, no? En medio del Bois para ver si te ibas para allá o volvías a Chile? Me pasó de todo. Te has tocado con Irán, digamos. Porque la idea, bueno, tenía un año más de contrato con Morón, la idea no era irme, era seguir ahí, pero bueno, hubo cosas que no me gustaron, hubo gente que se manejó mal conmigo y, bueno, eso también tomó la decisión que me vaya, ¿no? Y después, bueno, cuando decidí Morón, en eso, bueno, apareció la gente de Chile, de Quique, queriendo me llevar. Me llamó al presidente y le dije que no, que había firmado el contrato, pero bueno, él insistió. quería hablar con alguien del Bois para llegarme igual, para pagar la cláusula que había que pagar y, bueno, para mí era una situación incómoda, fea, ¿no? Porque cómo le iba a tomar la gente también, ¿no? Que por ahí estaba la posibilidad de irme en este momento sin jugar. Después también hablé con Pablo y él también, lógico, que había prácticamente armado un equipo alrededor mío. Así que, bueno, tomé la decisión de quedarme, creo que fue la mejor decisión. Más allá si le entraba jugué a lo mejor para el club, eso no lo sé. Después eran los dirigentes, ¿no? Pero creo que en lo personal tomé la mejor decisión y creo que estoy muy contento. ¿Sentías que caían aquellos ayer tan rápido también? No, no, la verdad que no. No me lo imaginaba tan rápido, ¿no? La verdad que me han hecho sentir muy a gusto, muy orgulloso por recibir lo que recibí en este poquito de tiempo. La verdad que hasta estoy sorprendido porque no es fácil, ¿no? Que en un club tan rápido te reciban de la manera que me reciban a mí. Creo que eso te lo vas ganando partido a partido y cuando pasan mucho, no tan poco. La verdad que, bueno, espero cuando me toque volver seguir respondiéndole ahí adentro que es lo más importante y que, bueno, pueda seguir creciendo este cariño. Y justamente decías cuando vuelva. El Incha está esperando, está ansioso. Subís una foto en Instagram pisando la pelota y dices, uy, ¿para cuánto te da? No, recién van pocos días que voy corriendo, que me estoy sintiendo mejor. Espero la próxima semana incorporarme al grupo y poder hacer algunos trabajos. Y, bueno, después veremos los tiempos cuando creo que esté al 100% y sienta la pierna firme y que ya esté para volver. No sé los tiempos ni cuándo será. Hoy me estoy sintiendo mucho mejor. Hace poquitos días que agarre la pelota y, bueno, esperemos que la próxima semana me pueda incorporar los días que más pueda con el grupo. Yendo a ese partido, ¿viste a la jugada? En el momento que te caíste, ¿sabías que era algo así grave o no? Sí, la había disminuido ese, ¿no? Ese día. Pero sí, cuando caí, sentí que se me había atrapado la rodilla y no la podía estirar. Así que sentía que había una gravedad. Y, o sea, que podemos ya tener reino ante el final y azul. Ojalá, ojalá. Espero que sí. Los tiempos, más o menos de lo que hablamos con los médicos, sí. Si puedo meter algunos partidos antes de que termine el campeonato, bienvenido sea. Si no, bueno, veníamos preparándonos para lo que viene. ¿Usted va a saber qué jugador del plantel, chico o grande, fue el que más te aso también? A niveles de juego. Sí, por ahí, bueno, los que más están jugando, lógico, ¿no? Nacho Vázquez, Alan, bueno, Brian también, ¿no? Brian me hizo recordar muchísimo a mis inicios, se lo dije. Es un jugador importante donde él tiene que estar tranquilo, tiene mucho por dar. Tiene que ir de a poco. Me pone contento porque estos últimos partidos creo que ha jugado bien, ha sumado minutos y también necesitamos de él. Si él está bien, marca la diferencia. Así que, pero de todos, creo que de todos los que están en el plantel, tienen cosas muy interesantes y muy buenas. ¿Se les exige mucho o demasiado a veces a los chicos? No, creo que ellos saben en el club que están, en la exigencia que tienen, saben que es una gente que nos va a exigir y más de local, ¿no? Tienen que estar tranquilos. Los más grandes tenemos que asumir la responsabilidad y llevar esto adelante, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que seguir por este camino que están, de entregarse, de no tomar tanta responsabilidad en los partidos por ahí tan importantes, sino que seguir de la manera que siguen, acumulando experiencia, que eso lo va a llevar a sumar experiencia y, bueno, después darse cuenta de todo lo que viene. ¿Y quiénes crees que van a ser los candidatos? ¿Los que están arriba o hay alguna sorpresa? Teniendo en cuenta tu experiencia. Creo que los que están arriba puede haber una que otra sorpresa, pero no. Creo que Riestra, Estudiantes, Atlanta, Almirante, Cristal también, son equipos que se prepararon y que no tengo duda que van a estar ahí en la pelea. Te quiero preguntar prácticamente por Riestra, porque uno le dijo que tiene como un estigma social con todas las cosas que hay alrededor. ¿Vos tenés alguna opinión formada sobre eso? No, no. Creo que Riestra no necesita de ayuda o de arbitraje. Creo que tiene un buen equipo, un buen plantel y la verdad que no... me cuesta creer que los árbitros lo ayudaría. Creo que tiene un buen equipo, no necesita de los árbitros, ha hecho buenos partidos, tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, entonces la verdad que sería feo. Él hace mal al fútbol y no está bueno que sigan pasando cosas así en el fútbol argentino. Que manche o se manche alguno por ayuda de un equipo. ¿Qué opinas de la actualidad justamente del fútbol argentino? Ahora se habla de las sociedades anónimas, ¿tienes alguna opinión formada? No, creo que en este último tiempo ha crecido mucho, se ha mejorado, hay que mejorar muchísimo más. Estaría bueno que vuelvan las dos hinchadas, que es lo más lindo que tiene el fútbol argentino. Y después colaborar, ¿no? Nosotros también los jugadores tenemos que ayudar en eso. Somos importantes y creo que hay que exigir menos. Por ahí creo que también se le caen mucho a los árbitros, ¿no? Cuando hay un FAO o hay algo, creo que también muchos quieren sacar ventaja y creo que se habla mucho, perdón. Hay que jugar más y bueno, desde el lado nuestro también ayudar para que siga creciendo el fútbol argentino. Bueno, que tenemos muy buenos jugadores, que tenemos muchísima gente para que vaya a los estadios y bueno, esperemos que siga mejorando. Hoy en día el Boise está segundo, se viene en riestra, se vienen los partidos contra estudiantes. Bueno, no se sabe cuánto contra Atlanta, pero ¿qué está hoy en día el Boise? Sí, se viene un partido difícil, no es determinante, pero creo que son partidos donde te marcan, donde los anímicos después juegan. Nosotros tomamos cada partido como una final, lo tomamos así, como decía antes, nosotros si nos hacemos fuertes de local necesitamos de sumar de atre, que no dejar escapar puntos en casa, donde eso nos va a depositar seguramente el primer campeonato. Pero nosotros vamos partido a partido y cada partido lo tomamos como una final. Y es lógico que queremos lograr el objetivo, no va a ser fácil, pero la vamos a pelear y no se la vamos a hacer fácil a ninguno. ¿Listo? ¿Para qué queda de ser de raro? No, va a ser igual, grabalo igual, si me hacés un insert y parecía. ¿Cortaste no? No, no. Bueno, candidato, para mí va a ser candidato. Es cierto, va a ser partido a partido, un campeonato muy largo, duro, pero bueno, veremos. Ojalá que algo se pueda ir cortando. Le dijo Pucheta en nuestro programa, yo me quiero cortar solo con uno más, pero me quiero cortar antes del corte de fin de año. ¿Vos? ¿O así como vos decís que nadie se va a despegar? ¿Cómo viene todo? No, creo que hasta el próximo campeonato, o hasta la segunda ronda, perdón, creo que no se va a soltar nada y va a estar muy parejo. Es una categoría difícil, donde el último le puede ganar tranquilamente al primero, está demostrado. Ojalá, ojalá nosotros estemos ahí, estemos peleando hasta el final y bueno, después se verán las últimas fechas para que estamos. Pero, como decía antes, nosotros si nos hacemos fuertes locales, si nos dejamos escapar juntos, no tengo dudas de que vamos a pelear. Las últimas dos, Rengo, agradeciéndote. Un mensaje para la lucha. Un mensaje del Rengo para la lucha. Que apoye, que confíe en el grupo, que vamos a dejar todo. Que en cada partido no vamos a negociar eso, que vamos a luchar y vamos a entregar todo hasta el final. ¿Viniste con tu hijo? ¿Juega como Rengo? ¿La mueves? ¿La pisa? ¿Qué te quiere? ¿Quieren pasar? ¿Quieres pasar? ¿Venís? ¿Venís acá? A ver qué te preguntamos. Es más de Pay Station, hoy en día los chicos dicen Pay Station. No, no, es de mejor forma, ¿no? Esa es mejor. ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo se llama? Diago. ¿Cuántos años? Nada. ¿Jugá a la pelota? Sí. ¿Con cuál le pegás? ¿Con la derecha o con la zurda? Con la derecha. ¿Mejor que papá o...? Sí. ¿Le enseña a papá? ¿O vos le enseñás a él? No ha metido mucho goles de tiro libre. ¿Sí? ¿Estás jugando en un club? Está ahí en un equipo de la junta que va a Rodríguez, en Tigre. Es chiquito todavía, pero bueno, tiene una buena pegada, ha metido goles de tiro libre. Me ha dedicado goles cuando los he visto jugar, así que nada, que sea lo que Dios quiera y que elija lo que tenga que decir. Y el rengo como hincha él dijo, callado, tranquilo o dale, dale. No, no, yo hice que me pongo en el costado y le digo, vení para acá, movete acá, andá para allá, pero tengo que manejar un poco eso, pero bueno. Estadito es chiquito, me dijo mi vieja, que es muy parecido a mí cuando era chico, con la misma edad, así que bueno, si juega mejor que padre, mejor todavía y bienvenida a ser. Es complicado, ¿no?, porque muchas veces se dice de los padres, cómo juegan los chicos y más que nada también, que muchas veces le exige mucho a los chicos, ¿no? Sí, la verdad que sí, no, a mí que me toca ver, digo siempre, bueno, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada y no aguanto, me voy para un costado, me voy para el otro y bueno, lógico, que quiero que meta gol o que participe del juego, pero la verdad tiene que estar tranquilo, es muy chiquito, tiene que aprender muchísimo y tiene que disfrutar sobre todo, que es lo más importante. ¿Qué hago? Un placer, ¿eh?, conocerte, hinchamos por el papá, hinchamos por la Lois, ¿tu jugo preferido de play? El FIFA. ¿El FIFA? Pues bien, ¿es FIFA o P? Yo eso nunca sabe, ¿es FIFA? El FIFA. Bueno, ¿el equipo con qué jugás? ¿Con qué equipo jugás? ¿Con qué equipo jugás vos? Con la Juve. ¿Con la Juve? Bueno, muchísimas gracias Rengos por venir, te agradecemos, bueno, pronta recuperación, de a poco vas a ir agarrando ritmo y yo te digo, yo no soy el Rengos, pero camionas al revés de la cancha y dices, ¿para cuándo el Rengos? Pero como si yo fuera el Rengos. Bueno, a poco, paciencia, en algún momento va a volver el 10 a la Isla Marina, muchísimas gracias por venir. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Regresamos al último bloque y todavía sigo muy feliz por lo que fue la nota con el Rengos Díaz, hablando de todo, de su lesión, de cómo llegó. La verdad que ilusiona también esa foto que subió a las redes sociales, uno lo ve teniendo contacto con la pelota y se ilusiona con volver a ver los negocios titulares. Sí, esperamos que sea pronto el regreso del Rengos Díaz, realmente el equipo necesita de ese jugador y además el plantel se armó en torno al Rengos. Lo ha dicho, ¿no? Tiempo al tiempo todo, paso a paso el campeonato, ha declarado el 10 que va a ser duro hasta el final, Seba. Va a ser duro y si no puede regresar este año, será el próximo con una pretemporada encima. Se viene, Riestra, el puntero del campeonato, hubiese sido lindo decir, se enfrentan los punteros, pero bueno, se va a enfrentar el primero y el segundo. ¿Está compartido el primer puesto? Sí, pero luego está el segundo. Sí, sí, aquí está tronino. Me parece que es un rival complicado, es un rival que tiene muchos condimentos, quizás externos, más que de juego. Si bien juega muy bien, está condimentado por cosas más externas que de otras cosas. Sacando lo externo, futbolíticamente tiene un buen plantel Riestra, pero no va a poder contar con el arquero que fue expulsado frente a Santelmo, pero no deja de ser un buen equipo. Tiene jerarquía, ya lo hemos enfrentado el primer semestre de este año, en donde perdimos por la BN, que fue lamentablemente el último partido con el cual descendimos. Pero hay que olvidarse de todo lo externo, del árbitro, de las ayudas que ha tenido este último tiempo, porque si no, ya no se puede jugar. Entonces hay que salir a la cancha y pensar en ganarle al equipo de Riestra, que va a ser duro. Yo sé, yo digo que sacando lo externo al buey futbolísticamente, le puede ganar. Le puede ganar. Tiene con qué, tiene muchas herramientas para con qué ganarle. El árbitro confirmado. Monsalvo. Monsalvo el árbitro confirmado. Bueno, no importa, que dirija cualquiera, que se juega el fútbol. El sábado 13-05 y el próximo miércoles, visitando comunicaciones, recuperando el partido suspendido por lluvia. Exactamente, el mío que le juega a dos comunicaciones en Agronomía. Sí, 15-05, confirmó el horario. Allí estará seguramente Nico Silla ahí levantando a todo. Sol Sain, nada, que me decís, que no, si vas a ir a comentar. Sol Sain que... Tiene pocas horas, aún no sé qué. Oye, oye, no vamos con esto, nada. Oye, tú imagina Sol, muchísimas ganas a Sol, será por el invitado, pero gracias por no retarnos tanto. Ezequiel Viento, a las señas, y ahí detrás tiene una receta de garganta el señor Nicolás Silla. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar, Seba. Un placer. Nos estamos viendo. Me gusta mucho su camisa. Mucho. Mucho. El sábado los invitamos a ver y escuchar el partido a través del Facebook Live en el partido de Albuy frente a Ristra. Luchito, un placer, como siempre. Lo felicito, eh. Yo aprendo mucho de usted. Sí, yo más de usted. Muchísimas gracias a todos por estar. Nos despedimos y hasta el próximo programa. Chau. ¡Toma que toma! ¡Ya chao! ¡Ya chao! ¡Ya chao!